Jajaja No, eres de productor No, eres de productor Me hacía matar Jajaja Es el productor del disco De todo El costeño es cantante ¿Me dejas organizar un poquito? Si por favor Si, gracias Dime como sientes Solo una sonrisa puede cambiar la ciudad De una felicidad Jajaja Jajaja Sopla Jajaja 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 En ese pedazo que va, nada Tú me voy a ver Sigue, sigue Vamos Vamos Hola camarita